Hola amigos, este no es un vídeo de motivación, ni en el que salga entrenando, ni nada relacionado con ningún evento. Así que si eso es lo que buscas en este vídeo, puedes cerrarlo. He decidido hacer este vídeo porque estoy quemada. Bueno, sí, es cierto que también estoy quemada físicamente por el rodaje del martes, pero en este caso no me refiero a eso. El martes leí una noticia que me dejó en shock. Vamos, que no me caí de espaldas porque me pilló sentada, como siempre. Madre mía, qué chiste más malo. Bueno, ya paro, ya paro. Vamos a ponernos serios por una vez. Abajo en la descripción os dejo las noticias completas, pero os voy a destacar lo que más me ha impactado. La noticia está relacionada con las ayudas que el gobierno destinará este año al deporte. La partida destinada al Comité Olímpico Español sube un 20% más hasta situarse en 1,5 millones de euros. Mientras que la del Comité Paralímpico Español cae con un 69,3% para quedarse en 230.000 euros. Os juro que no me puedo creer que esté leyendo esta noticia en 2017. El Comité Paralímpico Español ha luchado muy duro para que los deportistas que obtuvieran medalla en Río obtuvieran como premio el triple de lo que estaba establecido. Pero ni por asomo se iguala a los deportistas olímpicos. Por ejemplo, un bronce en Río equivalía a 9.000 euros para un deportista paralímpico. Sin embargo, eran 30.000 euros para un deportista olímpico. Pero hay muchos más ejemplos. Si pensamos en becas mensuales, un quinto puesto en unos Juegos Olímpicos obtiene becas. Pero sin embargo, si eres paralímpico, no obtienes ninguna ayuda. En los Juegos Olímpicos se han conseguido 17 medallas. En los Juegos Paralímpicos se han logrado 31 medallas. Y no, no me malinterpretéis. No estoy diciendo que unos sean mejores que otros. Para nada. Lo que estoy dando a entender es que todos somos deportistas de élite. Entrenamos las mismas horas. Sacrificamos nuestra vida para dedicarlo exclusivamente al deporte. Os voy a poner mi caso. En Río mi último levantamiento fue nulo. Eso hizo que no obtuviera la medalla y que además quedase en el quinto puesto. Y eso hace que me quedase sin una beca mensual. Dentro de un mes voy a competir en la Copa del Mundo de Hungría. Es necesario para hacer marca y poder ir al Mundial. Y ese Mundial es obligatorio para ir a Tokio. ¿Quién paga esa Copa del Mundo? Yo. O en este caso, las empresas patrocinadoras que me apoyan. Gracias a ello voy a poder ir a Hungría y voy a poder luchar por Tokio. Si no, no podría ir. ¿Cuánto más tiene que hacer el equipo paralímpico español? No es suficiente con entrar dentro del top ten en Río. En México, en Argentina y en otros muchos países son las mismas becas para olímpicos y para paralímpicos. Es decir, son las mismas becas para todos los deportistas de élite. ¿Esto no es discriminación? Os aseguro que siempre estoy orgullosa de representar a mi tierra y a mi país. Pero en este caso, leyendo esta noticia me da vergüenza. Sí, siento muchísimo que este vídeo haya sido diferente al resto. Pero no podía callarme esto. Necesitaba compartirlo con vosotros. ¿Qué opináis? Decídmelo en los comentarios. Si opináis lo mismo que yo, por favor, compartidlo. Reivindicar la igualdad. Al fin y al cabo, esto es una noticia pública. ¿Se considera como algo normal? Esto debe parar ya. ¡Qué gusto me he quedado!